Porque este mes de septiembre está cargado de fechas importantes, entre ellas el aniversario de Cochabamba, el 14 de septiembre, y los residentes cochabambinos aquí en Santa Cruz están preparando una serenata espectacular. Nos va a dar más detalles el señor José Quiroz, quien es el representante de los residentes cochabambinos. Don José, ¿cómo le da un día? Muy buenos días, gracias a este prestigioso canal que nos da la cobertura a los cochabambinos. Queremos hacer la invitación a todos nuestros gastamases, aquí los que vivimos tanto en las provincias y aquí en la ciudad, para que podamos festejar nuestros 207 aniversarios del Grite Libertario de los Cochambinos, que nuestros hermanos cochambinos no solamente vivimos acá en Santa Cruz, sino en el mundo entero. Queremos invitar a todo el pueblo de Santa Cruz al Cambódromo a partir del mediodía, el día de miércoles, donde van a deleitarse con nuestros platos tradicionales y con nuestra música cochambina. Esto sería la serenata, el miércoles 13 de septiembre. Y el jueves 14 en la plaza principal, donde vamos a entregar nuestras regras florales a los pies de Guarnes, donde también van a estar nuestras autoridades nacionales, tanto departamentales y municipales. Queremos invitarlos desde el día 13, que a partir del mediodía ya van a poder deleitarse de platos que son de la cliseñita 2. ¡Epa, de rico! Sí, todos van a ver los platos como chichazón, charques, los rosquetes que tenemos, lápiz, que tenemos también el callo, todos los platos que tenemos de Cochabamba tradicionalmente. Por eso queremos invitarlos a partir del mediodía, ya van a poder servirse en el Cambódromo. Bien, y es que el corazón de Bolivia, Cochabamba, los residentes cochabambinos, están también aquí en Santa Cruz, poniéndole el hombre al desarrollo de esta ciudad. Sí, nosotros los cochabambinos hemos venido a Santa Cruz, hemos traído también nuestra inversión para que Santa Cruz crezca. No solamente los cochabambinos están en el tema del empresariado, de la agricultura, en el tema del transporte, están en el tema también de los gremiales. Los cochabambinos se caracterizan de gente trabajadora. También queremos agradecer a Santa Cruz por habernos abierto los brazos para que nosotros podamos también surgir como cochabambinos en nuestra querida Santa Cruz, que es una tierra bendecida por nuestro Señor. Y nosotros somos agradecidos, por eso queremos invitar a nuestras autoridades, tanto departamentales, tanto al alcalde, a la presidenta del consejo, a todas nuestras autoridades para que compartan, porque también nosotros somos parte de este pueblo, somos parte de este progreso de nuestra querida Santa Cruz. Muy bien, la invitación para cochabambinos y no cochabambinos, este miércoles 13 de septiembre en el Cambódromo, la serenata justamente por el aniversario de este lindo departamento. Van a ver todas las actividades que nos comentaba el señor José Quirós y a nuestras invitadas también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Otra cosa que quiero antes decirte, queremos también invitar a todas nuestras cholitas de las 16 provincias de Cochabamba. Queremos va a haber la elección de la Miss Cholita Cochabambina, también de todas las cholitas que viven aquí en las provincias y también en la ciudad, para que puedan participar para la elección. Esta elección es al público, el público va a decidir cuál cholita va a ser nuestra reina del 2017-2018. Muy bien, despídense por favor, nuestras hermosas invitadas a la cámara. Gracias por estar aquí con nosotros, todos invitados. Bueno, les invito. A la invitación, háganla por favor. Y con eso cerramos la entrevista. Bueno, yo les invito muy buenos días a todas las cholitas que representen Cochabamba, para levantarlo así nuestro lugar, así va, ¿no? Elecciones, las cholitas, quiero ver todas las cholitas. Muy bien, la elección va a ser el miércoles. Las personas mayores eleccionan, igual las mayores señoras que... Que participen. Sí. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lindos platos, linda invitación y con esto cerramos.